La UNIPEP es la unidad policial para la edificación de la paz creada en abril del año 2016, unidad que depende de la Subdirección General de la Policía Nacional, cuyo fin es diseñar, crear estrategias para asesorar al mando en el cumplimiento de los compromisos establecidos para la institución en la firma de los acuerdos. La función principal de los observadores policiales es la articulación y coordinación con las entidades gubernamentales como alcaldías y gobernaciones, en pro de ayudar a una buena reincorporación de los excombatientes de las FARC. El servicio de Lobicar aquí en mi vereda me parece muy bien, ha sido un excelente servicio, gracias a Dios llegaron aquí a este pueblo y nos ha servido mucho, tanto a nosotros como a los padres de familia, como a los niños. El área de operaciones policiales para la paz está conformada por unas especialidades de la Policía Nacional, como son investigaciones, inteligencia, protección, el grupo de observadores policiales y también un componente de carabineros, los cuales en una suma cercana a los 1.200 funcionarios son los encargados de hacer ese acercamiento y ese contacto y donde nuestra población objeto, los excombatientes de las distintas FARC-EP, pues son nuestra principal prioridad. Dentro de las iniciativas de memoria histórica que se realizan en el grupo, tenemos los documentales, tenemos asimismo los libros, tenemos el monumento Edificadores de Paz, todos ellos que se pueden encontrar en el blog de memoria histórica institucional. Estos documentos recopilan la construcción de nuestra memoria histórica institucional, abarcados en la experiencia y en los casos sucedidos por miles de policías víctimas del conflicto armado y sus familias, que lo único que se quiere es dignificar a estos con el objetivo de que no se olvide y a través de ello se construya la memoria histórica nacional. Desde la UNIPE, el trabajo que hacemos por los policías víctimas y sus familias es un trabajo articulado con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en lo cual tenemos una identificación de quiénes son esos policías que en el marco del conflicto se vieron afectados. Hacemos diferentes eventos, eventos en los cuales dignificamos, visibilizamos a esos policías y en el caso de los policías que de una u otra manera perdieron su vida con afectación del conflicto a sus familias. El área estratégica para la limpieza de los acuerdos tiene un programa de implementación en torno a su modelo de construcción de paz. Este modelo de construcción de paz nace de una iniciativa interna de nuestra UNIPEP en la cual se logran establecer ciertos parámetros y ciertos criterios que no se estaban dando en el territorio y que eran necesarios para que el servicio de policía fuera focalizado y fuera directamente atendiendo lo que impacta la seguridad y convivencia en esas regiones. El modelo de construcción de paz actualmente tiene implementados siete proyectos. Tres de ellos, articulación territorial, coordinación interinstitucional y participación comunitaria que hace parte de los componentes de gestión interritorial para la convivencia y la seguridad y el componente de cultura y pedagogía de paz en una iniciativa denominada SUMA, Voces y Acciones para las Convivencias que permiten de una manera genuina el relacionamiento entre la comunidad, la institucionalidad y la policía nacional. Otro de nuestros proyectos implementados es el de transformación de conflictos sociales que permite el desescalonamiento de la violencia en el marco de la protesta social implementado en cinco ciudades piloto con el que pretendemos el próximo año dar un avance y continuidad a esta iniciativa a nivel nacional. A grandes rasgos lo que intentan y lo que pretenden estos proyectos es que la relación de la policía con las comunidades y con las autoridades locales sea armoniosa, sea pacífica y que también permita de que la misma policía puede brindar un servicio que impacte a esas comunidades. Soy policía, construyo paz. Me siento orgullosa de pertenecer a la Unidad Policial para la Edificación de la Paz porque juntos construimos paz.